Oh Dios, queremos ser llenos de Ti, llenos de Tu amor, de Tu poder, de Tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, yo solo anhelo, miraré Tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, Tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, Tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Espíritu Santo, yo te necesito, manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, yo solo anhelo, miraré Tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, Tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, Tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. Tú eres mi fuerza, Tú eres mi ayuda, Espíritu Santo, ven a este lugar. 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 Puedo sentir una voz, huya dentro de mí. Como un susurro que me dice, hijo mío, descansa. Inmediatamente su espíritu comienza a fluir En los momentos en que mi corazón se calla Puedo sentir una voz muy adentro de mí Con un susurro que me dice hijo mío descansa Inmediatamente su espíritu comienza a fluir Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido a cambiar mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo Señor Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido a cambiar mi corazón Trae consuelo y calma el llanto Fortalece a tu pueblo Señor Fortalece a tu pueblo Señor Fortalece a tu pueblo Señor Fortalece a tu iglesia Señor